¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Está muy vendido este programa, ¿eh? ¿En qué sentido? No, mucha publicidad. Ah, comercialmente, comercialmente. Mucha publicidad, vi. ¿Cómo nos cuentan las costillas, doctor? Sí, sin preguntar. ¿Cómo le gusta gustar las costillas? ¿Cómo le gusta? A Jesse le cuenta la costilla. ¿Cómo le cuenta las costillas? A Jesse. Esto ya le había pasado con Babio y Checopar también. Sí. ¿Habías hecho el mismo comentario o a Jesse le pasó lo mismo? No, no, a Jesse. A Jesse le pasó lo mismo. Bueno, doctor Jesse, arranca usted la primera pregunta. No, hay tanto para preguntar. Si le pregunto por la custodia, por Mauricio, terminamos pasado mañana. A ver, arrancamos. La custodia es un buen punto, es un muy buen punto. A ver, dale, porque estamos debatiendo nosotros hasta que Javier encontró una solución al tema. ¿Qué pasa con la custodia? Primero, no son tantos como se dicen y tan caros como se dicen. Es una custodia austera. Ah, no, no decimos por aquella nosotros, ¿eh? Decimos por la que estaba en Oliva y vio algo o no. Ah, la custodia de acá. Hay un pedido de las cámaras, hay que ver qué aparece de eso. Claro. Pero hay custodia que ha sido custodia personal de ella. Sí. Incluso una custodia mujer de ella, la refiere a Yelén Mazina, una tal Mariel que aparece como custodia. Pero además sí, la custodia, incluso creo que alguna de las custodias fue a parar a Madrid y ahora volvió. Alguna de las custodias... Lo que nosotros preguntábamos era, yo me preguntaba en realidad, ¿qué pasa con la custodia? Que estaban Olivos y si vio algo o no. Y como bien dice Javier, en el requerimiento dicen los chiquis y Mariano también, no está, salvo la de un viaje a Brasil. Ah, misiones. ¿La custodia puede, una custodia puede declarar custodia? Eh, hubo una discusión dentro de, procesalmente, si había que levantar el secreto o no de la custodia. Si la custodia debía guardar secreto y había que levantarle el secreto. ¿Y cómo es eso? Y resolvieron una charla entre el juez y el fiscal y resolvieron que no era necesario, que no hay nada... Ah, ¿vieron? ¿Vieron? Claro, tenía que haber sido una charla, me parecía. Sí, Ramiro es muy serio, le digo en serio al fiscal, no creo que el fiscal se haya comido. Bueno, preguntas, Jesse, hay miles. A ver, lo que conocimos, lo que conocimos, ¿son los episodios más graves que tiene esta causa o todavía falta conocer algo más? No, no, son los episodios más graves, son los episodios graves, porque acá hay que entender, hay una línea de tiempo, desde diciembre o agosto del 2016 hasta abril, marzo del 2024. Se producen un montón de situaciones de sometimiento, abuso, ninguneo, desmerecimiento, y eso genera una relación tóxica. Como bien dice el fiscal Ramiro González, yo no investigo una relación tóxica, yo lo que investigo es golpes y otros delitos, como amenazas coactivas, dentro de una relación tóxica. Ahora, yo sé que, obviamente, para una mujer víctima de violencia de género, es un proceso denunciar. Salud. No duda al aire, pero lo rompo. Somos humanos, así que... Y hace frío en este sentido. Aunque no parezcamos... Hace frío, doctora. Y aunque los abogados no parezcan, también son humanos. También estorludes. Son humanos. Yo también estoy con el pañuelo en la mano. Y acá se frío. Doctor, no, entonces, Mauricio, ¿qué la lleva a ella a denunciar? ¿Las últimas amenazas de él después de que ella dijo, no voy a denunciar, en junio? ¿O un acuerdo al cual nunca se llegó, porque él no quiso? Ella nunca tuvo en su mente, Javier, denunciar nada. ¿Por qué? Porque vivía en un lugar de sometimiento donde, además, mansamente, tenía un ojo negro y se quedaba dos semanas, una semana dentro de la casa, para que no la vieran, a propuesta de Alberto. Ella lo declara especialmente, porque el fiscal le pregunta, ¿usted se sentía coaccionada por la que no salía de su casa? No. Alberto me dijo cómo va a salir con un ojo negro, que le había supuestamente producido él, y yo me quedé. O sea, ella es franca en esa... Se había convertido en una persona tan sumisa... Débil psicológicamente. Claro. Claro, obvio. Es más, el fiscal le analiza acá violencia perinatal, que aparentemente es un tipo de violencia estudiado, con protocolo, que empieza con la decisión de la pareja de tener un hijo y termina dos años después con el puerperio. Es decir, esto sería un caso de violencia perinatal. Pero ella se decía a denunciar, ¿por qué? Porque salió en los medios, porque él la sigue hostigando... No, ella lo tiene claro y lo repite como un loro cada vez que habla. Es más, termina de hablar y lo vuelve a repetir. ¿Cómo es esta secuencia? Ella dice, en una causa de corrupción, en un teléfono encontraron cosas de pedidos de ayuda que yo hice. El juez que vio eso me llamó y me preguntó si yo quería hacer público eso. Y yo en su momento le dije que no. ¿Por qué le dije? Cuando eso pasó, ¿por qué alguien le avisó al juez que había ese contenido? Incluso los abogados de Cantero van con un disco rígido y se presentan y dicen, todo lo que hay en los teléfonos, démelo a mí. Por favor, porque hay cosas sensibles, le dicen al juez. Si alguien le advirtió, el juez se dio vuelta, llamó a la PCA y le dijo, ojo con esto, porque acá puede haber cuestiones que hacen la intimidad. Y ella llega a esta conclusión. Ella dice, una vez que se supo todo eso, Alberto la empieza a llamar, estando en Madrid. Todo julio. Ah, no, porque Alberto está mayo y junio en Madrid. Alberto está allá. No, 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 está acá. Está acá ya. Lo empieza a llamar, lo empieza a llamar, lo empieza a llamar. Y le empieza a proponer declaraciones conjuntas donde digan que se llevan bien. Y ella no entendía al principio. Le decía, ella sí tenía reclamos, venía a ocuparte de tu hijo. Digo, estoy inquieta acá, tengo un departamento donde vivo mal, estoy inquieta, necesito arreglar el problema de mi hijo, quiero trabajar. Él le dice a mí, en una de las charlas, por las buenas me vas a sacar lo que quieras, por las malas no. Hagamos un comunicado donde decimos que nos llevamos bárbaros. Le empieza a proponer cosas raras que ella no se imaginaba. Ella no entendía por qué, claramente era porque Alberto ya sabía, creía que el teléfono había conseguido. Quiero preguntarte algo, porque para mí esto tiene que ver también, y la no resolución de lo que te voy a preguntar, es un problema y no es su extorsión. Fabiola, en este momento, ¿está recibiendo algún tipo de cuota alimentaria? Cuota alimentaria. Cuota alimentaria. Él cumplía sus obligaciones de padre y cumplía con la cuota alimentaria hasta el mes pasado. ¿Paro ahora? No lo sé, pero sí sé lo que había pasado. Él tenía un contrato con esta universidad de La Rioja. Empieza a haber problemas, ¿se acuerda cuando los vieron en el banco abriendo la cuenta? Era para estos depósitos. Que teóricamente quedaban a cargo de ella, iban de la universidad a ella derecha. A una cuenta conjunta, pero ella lo podía extraer. Pero ahí empieza a haber problemas. En la universidad, un día no pagan. Entonces ella llama a la universidad, ¿qué pasa que no me depositaron? Bueno, Alberto tenía que venir acá a dar dos clases por menos. No había ninguna. Pero y eso que tengo que ver yo, es un contrato, cúmplanlo. Bueno, mire, a ver, tenemos que ver unos papeles. Esto tiene obligaciones y auditorías. No es que es un regalo para ustedes. Entonces en estos momentos Fabiola no está recibiendo un tipo de alimento. Oito Francisco Fernández, el hijo no está recibiendo ningún alimento. No está recibiendo... No sé si la cuota de julio se cumplió o no. No lo sé, la que se vencía en los primeros días de agosto no se cumplió. Pero era algo, era una obligación que tenía la universidad de parte de lo que le tocaba a Alberto. Pero él no tiene pagadas las cuentas, él debería seguir, si no es otro problema más que se carga. No, lo que plantea Mauricio es que él no le cumple la inversión, no es entre ellos y yo no pago. Ah, bueno. Eso lo estoy diciendo. Claro. ¿Se inició una causa paralela para pedir embargo, univisión, para de alguna manera... No hay todavía alimentos, pedido de alimentos. ¿No hay todavía una causa paralela civil de familia? No hay nada de hecho civil todavía. Seguramente va a haber que hacerla si no se cumple. Pero Alberto, también es bueno decir las cosas como son. No se desentendió. Se desentendió en lo enquilombado que es él por sus papeles. Porque la universidad le pedía, bueno, pero tenés que cumplir esto y él no lo cumplía. Mauricio, ¿cuánto tenés de abogado? ¿Cuántos años has tenido que cumplir? 42. ¿Has visto de todo? Sí. Yo lo que noté en vos, más que en Mariana, Mariana también, digo, pero en vos, por todos los diálogos de estos días, no digo como que nunca viste lo que viste acá, pero que te sorprendiste. Me sorprendí. Negativamente, digo. Porque hoy hay una nota muy buena de Lucas Román en La Nación. Es la recesión moral. Porque es la solución que le encuentra todo el entorno, que le encuentra esta situación. No es ni siquiera parecido a lo que nos vendieron como necesidad. Nosotros hicimos una deconstrucción. Entre mi tía Piroya, en el año 1960, que le decía a una chica que trabajaba con ella en el colegio, mirá lo que le pasó, tu marido está muy nervioso, tenéle paciencia, yo voy a hablar con él. Que era la solución que hacían nuestras madres, nuestras tías hace 70 años. A la evolución kirchnerista, donde hay un ministerio, estás empoderada, tener la línea de 147, cualquier cosa es violencia, tenés que tener cuidado, te miraron mal es violencia. O sea, hay un... Y vas a una farmaciti, una farmacia, y le pedís a la chica que atiende, te ve con un ojo negro, y te pregunta qué te pasó, y activa un protocolo, y a Yelen Massin, en el mismo lugar, te ve con un ojo negro, y en lugar de eso te dice, yo voy a hablar, venite al ministerio, que vamos a hablar. Esto es lo que a mí me llama la atención. ¿Qué te sonora, qué te sonora, el encapsulamiento de ella, todos estos años? Claro. El secreto. El secreto y el desinterés. Porque me da que uno maneja y informa, hay que decirlo esto, se manejaba y informa. Pero de esto no, no había nada. Se hablaba de problemas de alcohol de ambas, de la pareja. Ah, ese tema. Vos lo tocaste hace muchos días, ese tema. Dijiste alcohol entrecruzado. El de Fabiola, ella misma lo dijo cuando declaró ya. Alberto, toma o no toma, porque hay la mitad de la biblioteca que dice que es abstemio, hay un reportaje a Milay, ¿no? Ustedes me contaron hoy. Sí. Que Milay dice en marzo con Esteban que no. ¿Qué es lo que ustedes saben de eso? A ver, lo que en la declaración le preguntan a Fabiola. Y le dicen, ¿cómo fueron sus problemas con el alcohol? Dice, yo tomaba una copa y pasé a excederme. Como me excedí, pedí ayuda y concurrí a varios profesionales para eso e hice un tratamiento. ¿Por qué? Porque estaba asustada. Y asustada porque tenía tendencia a tomar. Y entonces el fiscal le dice, ¿y Alberto tomaba? Dice, que no se haga ahora el abstemio. Tomaba y fumaba con todos sus, voy a decir una palabra dura, con todos sus hippies porreros amigos. Ahí se pone marihuana. 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 Dice, habla de porro. Porro, claro. Charuto. O sea, por el relato de Fabiola, Alberto Fernández tomaba. Hay un debate que hoy Javier arrancó el programa. ¿Cómo es la frase Javier que encontraste de Fabiola? Al departamento. Ah, sí, del departamento. Dice, vivíamos en el departamento de Puerto Madero, que él decía que era de Calvístur. Y ella está convencida que el departamento es de Alberto. Era de él. Por eso decía. ¿Ella está convencida de eso? Sí, está convencida. ¿Es de lo único que está convencida en materia patrimonial? No tiene ni siquiera interés. A mí me tocan muchos divorcios de este tipo, pero no manifiesta, no tiene el nivel de sofisticación para saberlo. Sí dice, él tiene muchos amigos con plata. ¿Qué pasa si Rívolo, fiscal de la causa de seguros, la quiere llamar a Fabiola por seguros como testigo? Diría a Fabiola. Sí, la puede llamar. ¿Y crees que pueda aportar algo? No la veo como que pueda aportar algo. Lo que escuché, lo que vi, no la vi. No habla... Ella sí pone el acento en la causa de corrupción que generó que se supiera lo de ella. Yo, estos chats estaban en la causa de corrupción. No, no, por eso digo, como ella debe haber aprendido ya lo que es la otra, porque por la otra se conoce lo de ella. Pero a mí me dicen que ella... No se sabe hablar de corrupción. Podrías... que hay nombres en la otra causa que a ella le responden a los resultados familiares. No, no tiene... incluso se habló en su momento, en los mentideros, que había una suma de dinero que Alberto le había prometido. No hay nada de eso. ¿Ni ella ha pedido? No, no, no hay nada, no hay ninguna discusión de dinero. ¿No es verdad que en un diálogo ella le dice, cuando se atrasa la cuota de la Universidad de la Privada de La Rioja? Es la privada, como lo explicó bien hoy Luis Asso. ¿Vos tenés amigos? ¿Con plata? Como que él le dice, bueno, yo que no tengo plata. Cuando ella le dice, che, pero mirá, tenés un hijo acá, hay que pagar un alquiler. Y que él le dice, yo no tengo plata. Y que ella le dice, pero vos tenés amigos con plata. Eso puede... es creíble que eso haya pasado. Yo no lo vi, pero es creíble porque ella habla, Alberto tiene amigos con plata. Muchos amigos con plata. Y él también tiene plata. Perdón. Si él favorece... Digan esa frase. Si él favorece... Digan esa frase. Pero si él favorece, de acuerdo a lo que hay en la investigación, a que se haga un... No un negocio, un gigantesco negocio de los seguros, nada es gratis en este mundo. Nada es gratis. Si él fue el factor fundamental para que distintas dependencias del Estado argentino que él comandaba, contrataran el mismo broker de seguros, que hicieron fortunas, como dice la justicia y por eso lo investiga, él no lo hizo por buen samaritano, además de cómplice. Vos lo quedás pegado sin recibir nada a cambio. Sí, lo que a mí me da la sensación, me puedo equivocar por lo poco que sé, no era un matrimonio, era un matrimonio austero. No había hoteles en el sur, relojes, roles, president, no había esas esterilizaciones burdas de riqueza que hemos presenciado durante el quillerismo. ¿Por qué no las sabía? ¿Por qué no había plata para comprarlos o para gastarlos? ¿O porque había austeridad en el gasto? No era, no es gente que tenga, por lo menos, no es gente que, si el departamento de Fabiola en Madrid es un departamento bien simplón, no hay grandes pretensiones, ni colegios de mucho dinero. Hace media. Exacto. Pero chicos, si yo quiero disimular, perdón Mariana, disculpame, si yo quiero disimular, no voy a hacer lo mismo que hicieron los otros, que están hoy en medio de distintos juicios en la justicia federal. Che, no hagamos lo mismo que ellos porque nos va a pasar lo mismo, hagamos la plancha durante 5, 10 años, total, en este país se olvidan todos y después disfrutamos la vida loca. Sí, pero pensá que Alberto Fernández fue jefe de gabinete, como bien dijo recién Fabián, fue superintendente de seguro de la nación muchos años, presidente del grupo provincia, lo generó, el grupo provincia, creo que fue presidente del banco provincia, luego durante años jefe de gabinete y siempre terminó viviendo en el mismo departamento Riverview, de prestado. ¿Vos le creés? Bueno, Riverview no vivía en Flores, donde vivo yo, en Lugano. Sí. Vivía en Puerto Madero, en un piso 12 que vale millones de dólares. No, no vale millones. Bueno, ¿cuánto vale? ¿800 mil dólares? No lo sé, no sé el tamaño, pero no es un departamento, no es un triplex en el Murielse. Mauricio, vos que obviamente por el tema de Mariana Gallego y demás has tenido acceso a esa primera línea, donde está Fabiola. Hoy, Fabiola, ¿y qué otra gente está al lado? ¿Qué amigos están al lado? ¿Qué amigos llaman? Casi no tiene amigos. Casi no tiene amigos. ¿De la política o de la no política? Nada. Y de la foto no quedó nadie porque había amigos de ellos. ¿Nadie? ¿De la foto quedó? Muy poco, muy poco nos llamó la atención. ¿Emanuele, Sofía? No. Yo digo que a Manuel Sofía era como si los conocieran, ¿no? Los de la foto son como de la familia. Sofía Pache y todo eso. Nadie. ¿Emanuele, no? No, no, no tiene ninguna de esas gente que habla con ella. Ninguna. Carolina Manfredo, todo ese grupo Carolina, Alecdonada. Pero del grupo ni de otra gente tiene una relación con una persona de... ¿No son claves, Mauricio? ¿Toda esta foto no es clave para contar todo de ella? Ella quiere contar esa verdad y cuenta esto. Ayer me desmentía a Guadalupe Vázquez, que creo que conoce mucho. Ella dice que solo conoce a Pache y yo creo que conoce mucho de la fiesta del origen. Pero al margen de eso, me desmintió lo que ella dice o la desmintió a ella. Ella dice que estaban trabajando ese día varios de ellos en Olimpí. Sí, que se quedaron... ¿A quién armó tu Alberto? Que Alberto armó la fiesta, que Alberto le había comprado un regalo, que como la veía que estaba mal, inquieta, muy nerviosa y no estaba cómoda en Olivos, ni con el rol que le tocaba, llamó a varios de sus amigos o le dijo a los amigos, hagámosle un brindis o algo. Y ahí aparecen los amigos. Y quédense, le dijo. Y ella cuenta esa historia. Estaban trabajando y quédense. Ella cuenta esa historia. Ella dice, yo no sé cómo se hizo la fiesta, porque yo no convoqué a nadie para la fiesta. Pero pará. Dice ella. Le dice... No, pero ella dijo que ellos trabajaban ahí, por eso se quedan a la fiesta. Los que estaban trabajando ese día. Bien. Y... En algo... Perdóname, cada vez que veo la foto sigo pensando lo mismo. Pero perdón. El único tipo serio de la foto es Dylan. Pero sí. Pero perdóname. Es el único desconsciente de la foto. Una de las mujeres, Mauricio, ¿va a trabajar con el bebé? ¿Va a trabajar con el bebé? No, no. No todos... Esto es lo que dice Guadalupe. Dice, no, de ahí hay tres que trabajaban. Hay algunos que trabajaban. Ah, bueno. Esta chica no trabajaba. El otro no sé. Me imagino que el bebé no. O sea, los otros dos creo que sí trabajaban. Hay gente que trabajaba con ella y que estaba ese día. Pero ella lo que dice es, yo no organizé esa fiesta. Yo no llamé a nadie para la fiesta. Lo organizó Alberto para darme un... No. Yo lo que pregunto es... Ella dice, la fiesta fue una mierda. Perdón. Perdón. Sí. La fiesta fue una mierda y eso fue un gran error y no se debió hacer nunca. A mí, yo no estoy discutiendo a ver si fui yo o no la que la armé. Lo que estoy discutiendo es que no la armé yo y Alberto se sentó y mirándome a la cara dijo, mi querida Fabiola armó una fiesta. Sí, sí. Y yo no había armado la fiesta. Pero esperá, ¿en esa foto no hay gente que tendría que ser testigo de la violencia? Sí, algunos van a ser testigos. Pachi va a ser convocada, me parece, por el propio... Pachi por dos cosas, por lo que vio y porque él le mandaba mensajes. Fue convocada. Va, pidió que sea convocada el fiscal. Pidió que sea convocada. Sí, el fiscal lo pidió y creo que Alberto también... Ahora, está este hombre, que bien lo explicás vos, que ella dice que le arma una fiesta de cumpleaños porque la ve a ella bajoneada. Un hombre que no la dejaba ir a cenar sola con amigas hasta que ella deja de hacerlo porque él le escribía cada tres minutos. ¿Qué hay en él? Y el mismo hombre que a su vez le pega. ¿Qué hay? Una relación, ¿cómo? De él hacia ella. ¿Qué es lo que a ella la deja así? ¿Cómo? Ninguneo, su visión. Se ve con el perro, ella tenía un perro pomeraña, llamado Calabaza. Y ella llega con el perro, Dylan no se entendía con el perro, se llevaba mal y entonces un día le dice, no quiero que mantenga más este perro, es un perro de puta. Eso, digamos, tiene mucho del trato que él le destinaba o le deparaba. El perro del trato era denigrante, denigrante totalmente. Te quiero hacer una pregunta que recién yo tiré. La última, dale, dale, la última, dale. La última. ¿Fernández puede ser acusado de un delito más grave? ¿Puede haber algún denunciante que lo lleve hacia un delito más grave? ¿Dentro de la causa esta? ¿De Fabiola? ¿Dentro de sus actitudes con diversas mujeres y demás? A ver, hay un punto acá. Cantero, en su charla con Fabiola, le dice, si yo le digo lo que vos me decís, nos mata a las dos. Ah, eso. Entonces, la relación que era. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Significa, puede ser, significar que Cantero se hace la viva y la trata de embaucar o envolver a Fabiola para que no haga problema. O que realmente Cantero tuviera miedo de Alberto. En las 429 páginas del chat entre el marido de Cantero, que se llama Horacio Martínez Sosa, y Cantero, hay un montón de situaciones donde... Última pregunta, Mauricio, no tenemos que ir. ¿Cantero entrega el celular sin darse cuenta o entrega el celular diciendo, che, miren tal día? Alberto está muy enojado con ella. Porque, fíjate, Martínez Sosa no entregó el celular. El único celular que agarraron era el de Cantero. Y corriendo que el tema estaba dando vueltas. Y que la iban a llenar. Profesor, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Mauricio.